La pérdida de hábitat por el desarrollo urbano y la generación de desechos plásticos que terminan en los ríos y mares afectan a las aves, este último principalmente a las acuáticas. Crías de aves marinas que están siendo alimentadas con pedazos de plástico, entonces lo que pasa es que se muere, incrementa la mortandad en estos individuos. Este sábado se celebra el Día Internacional de la Ave Migratoria. El objetivo es recalcar la necesidad de la conservación de las aves y sus hábitats. Cada otoño el cielo veracruzano es el paso de más de 5 millones de aves de 250 especies diferentes que viajan de Canadá y Estados Unidos a tierras más cálidas del sur del continente americano. En la localidad de Chichicastle, en Puente Nacional, se encuentra el Observatorio de Aves de la Asociación Civil Pronatura. Al respecto, comenta Kashmir Wolf Roque, coordinador de monitoreo Veracruz-Río de Rapaces. De las rapaces, por ejemplo, las más numerosas que vamos a estar apreciando, en agosto iniciamos con el Milano de Mississippi, que es alrededor de 300 mil individuos. De ahí, posteriormente, a finales de septiembre y estos días de inicios de octubre, tenemos la migración de Aguililla de Alasanchas. Esos están arriba del millón y medio en promedio. Son muchos individuos de esta especie. Prácticamente es la población, digamos, total de ellos. Posteriormente, empiezan ya a llegar Aguililla de Swanson o Aguililla Cuaresmeña. A mediados de octubre y ya hacia finales de noviembre, ya terminamos con el Zopilote Aura, el Zopilote Cabeza Roja. Ese también, por encima del millón y medio. Entonces, son las más numerosas las que forman ese 95% de lo que contamos en el río de Rapaces. El monitoreo es parte del proyecto de investigación Veracruz-Río de Rapaces, el cual sirve para conocer las condiciones de las poblaciones de aves. Del 16 al 18 de octubre se efectuará el noveno Festival de las Aves. Ahora con la pandemia será en línea y se transmitirá por Facebook Live, en la página de Pronatura. Majalet Guevara, La Milla, RTV, Más Noticias.